Llevo días sin poder dormir, lo único que hago es pensar en ti Fuera está lloviendo, hace frío aquí Quiero dormir contigo calientito, al lado tuyo acurrocaíto Mi cuarto no es el mismo si no estás Y se me va el sueño, si no te tengo, ya nada es lo mismo si no estás Y se me va el sueño, si no te tengo, ya nada es lo mismo si no estás Tommy Dice, Farruko No puedo dormir en las noches, siento que mi cama da vueltas Te quiero aquí, cerca de mí, siento que esta espera me mata La brisa de la lluvia trae el olor de tu cuerpo, y el agua se convierte en nieve Se me congela el alma, el tiempo se detiene y me duele Oh 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 muerto ella Y se me va el sueño, si no te tengo Que nada es lo mismo si no estás Y se me va el sueño, si no te tengo Que nada es lo mismo si no estás Y yo me siento vacío, perdido Como un ciego buscando una luz en la oscuridad Solo déjame verte, dime como hago para poder tenerte De ser que te quedes aquí para siempre Te sigo esperando a ver si me devuelves Lo que te llevaste hace varios meses, si nada cambió Casi amanecer y sigo aquí despierto Llegado hasta la sala persiguiendo el sueño Pero si tú no estás y me como lo encuentro La noche sin dormir le están haciendo efecto Y el reflejo tuyo sigue aquí en mi espejo Obligándome a hacer cosas que no quiero Y se me va el sueño, si no te tengo Y nada es lo mismo si no estás Y se me va el sueño, si no te tengo Y nada es lo mismo si no estás Parruco, Pino Records, Carlin Firewood Music Se complacen en presentarles esta pieza de colección Nada más y nada menos a cargo De la melodía de ustedes El señor Tony Dice, el señor Tony Dice Pina Records, Farruko, Los Menores Y el maestro Luyan Malavec El que produce solo, estos son los menores Señoras y señores, en el violín Fravia Nelly, tocando una pieza única Rafe, este nivel de profesionalismo Si no lo tenemos nosotros